Música Contento de estar en la casa del Señor Amén Hermanos, es bonito venir a buscarle a Dios En estos tiempos difíciles que estamos pasando cada año Las luchas, las batallas son más y más fuertes Pero recordemos que cuando tenemos un Dios todopoderoso Todo es posible en nuestras vidas Él nos ayuda, nos da fuerza para seguir adelante Así que con este gozo les invito a abrir la Biblia En el libro de Gracias Señor, eres bueno En el libro de Marcos, hermanos Aleluya, gloria a Dios Bendito Dios Marcos 10, 46 Marcos 10, de 46 a 52 Gloria a Dios Cuando la tenga, me confirma en común Amén Aleluya Amén La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice Y oyendo que era Jesús Nazareno Comenzó a dar voces y a decir Jesús, Hijo de David Ten misericordia de mí Y mucho le arrepentía para que callase Pero él clamaba mucho más Hijo de David Ten misericordia de mí Entonces Jesús Jesús, deteniéndose Mandó a llamar Mandó a llamarle Y llamaron al ciego Diciendo Ten confianza Levántate Te llamo Él entonces Arrojando su cama Se levantó Y vino a Jesús Respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo Maestro Que recobre la vista Aleluya Y Jesús le dijo Vete Tu fe te ha salvado Y enseguida recobró la vista Y seguía en el camino Oramos Padre Santo Dios Todopoderoso Señor En el nombre de Jesús Gracias Señor En este tiempo Por el privilegio Señor De poder estar en este lugar Y compartir tu palabra Señor Bendito Dios Señor Hoy estoy en tu presencia Señor Toma el control en este lugar Y muévete con poder y gloria Señor Bendiza tu pueblo Señor A través de tu palabra Señor Bendito Dios Que tu palabra Sea predicada Señor Sana en sus corazones Bendito Dios Da vista Señor A los que no mira Señor Espiritualmente Señor Rompe cadenas Señor Y haz maravillas en esta noche Señor Bendito Dios Atamos y reprendemos Señor Bendito Dios El enemigo en el nombre de Jesús Todo enemigo que quiera perturbar En este tiempo Señor El enemigo que quiera Señor Bendito Dios Distraer en este lugar Echamos cuerda en el nombre de Jesús Padre Santo Señor Bendito Dios Todopoderoso Y a ti sea toda la gloria Y toda la honra En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueda sentarse Y dar un fuerte aplauso Amén 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 Bendito sea el Señor Como tema Esta noche le puse Recibe la vista Bendito Dios Todopoderoso Una pregunta A todos que estamos En este lugar ¿Cómo estás En esta noche? ¿Estás en el camino? ¿Estás junto al camino? Si estás junto al camino En esta noche Es mejor que vengas al camino Amén Porque Jesús dice su palabra Yo soy el camino Amén 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 Y no sabía que Jesús Estaba ahí Y vemos que Martimeo Él como no miraba Estaba en oscuridad Y él vivía en tinieblas Pobre ciego Que vivía en tinieblas Martimeo El nombre de Martimeo Significa Hijo Aleluya Alabado Dios Alabado Dios Gloria a Dios Hijo Perdón Bueno Él no podía Expresar Él no podía ver nada Entonces Él no podía Como estaba ciego No podía Mirar las hermosuras De la creación de Dios Él no podía ver Los árboles No podía ver toda la creación Lo que nosotros vemos Carnalmente Amén Porque El que El que está ciego Carnalmente No puede mirar todo Él siempre necesita ayuda De que alguien lo guíe Amén Amén Y así es la naturaleza De Dios En el mismo modo Cuando Un pecador Está cegado por Satanás No puede apreciar Las cosas De Dios Él camina ciego Aunque está mirando Pero no puede Ver la gloria De Dios Él vive por vivir El que está en pecado No es agradecido Ve la gloria De Dios Pero él no puede Diservir Lo que al día Que ve la luz Él no dice Gracias Señor Él no es agradecido Porque él no puede Mirar Está cegado Por Satanás Sus ojos Así es Así vamos a Segunda de Corintios 4.4 Dice Aleluya Segunda de Corintios 4.4 Gracias Dios Aleluya Amén En los cuales El Dios De este siglo Dice Según el entendimiento De los incrédulos Para que no Les resplandezca La luz Del Evangelio De la gloria De Cristo El cual Es la imagen De Dios Eso es lo que pasa Cuando un pecador No conoce De Dios Él está ciego Camina Hace Y deshace Las cosas Él no puede Diservir Las cosas De Dios Y así mismo Es un pecador Que alguien conoció Un día a Jesús Y se apartó Del Señor Ahora anda Bendigando Buscando Satisfacer Su vida Y los placeres Del mundo Amén Y eso Dice el Señor Que Que no nos ha dado No nos ha dado Que no nos ha cegado Él nos ha dado La luz Amén Primera de Corintios 2.12 Dice Y nosotros No hemos recibido El Espíritu del mundo Sino el Espíritu Que proviene De Dios Para que sepamos Lo que Dios Nos ha concedido Amén Entonces ahí vemos Que Dios Es poderoso Él nos dio La luz En nuestro corazón Él vino a lograr En nuestro corazón Por la necesidad De venir A Cristo Y Bartaleo Como en un momento Está en la oscuridad Pero él supo Apreciar ese momento Y él vio Una oportunidad Versículo 47 Dice Y yendo Oyendo que era Jesús de Nazareno Comenzó a dar voces Y a decir Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí El Señor Nunca más Volvió a pasar Por él Era la única vez Que estaba pasando Pero Bartimeo Supo aprovechar La oportunidad Y hay muchos casos Así Entre los que escuchamos El Evangelio Que siempre Jesús Está pasando Siempre Jesús Está hablando Y hay que en ese momento Aprovechar Pedir Decir Jesús Que tenga misericordia En nosotros Mira lo que dice Esa es la oportunidad Buscar a Jehová Mientras puede ser hallado Llamarle En tanto Que está cercano Esa es la oportunidad Que tenemos nosotros Que estamos en este lugar Hay que buscar de Dios Busquemos Es la oportunidad No dejemos En esta noche No dejes ir a Jesús Esto significa Que hay un término De oportunidades En nuestras vidas Y para los pecadores Un día ya no estará Jesús Y a donde vamos a recurrir En esta noche Esta es la oportunidad Amén Gloria a Dios Jesús dijo a sus discípulos En Juan 35 36 Gracias Dios Juan 12 35 36 Gracias Jesús Entonces Jesús dijo Aún poco más Poco Aún poco Está la luz Entre vosotros Andad entre tanto Que tenéis luz Para que no os sorprendan Las tinieblas Porque el que anda en tinieblas No sabe a donde va Entre tanto Que tenéis luz Creer en la luz Para que seas Hijos de luz Así era la vida De Jesús Por la corta Que fue la vida De Jesús Por la corta Que fue la vida De nuestro Salvador Él era la luz De los pecadores Y de los redimidos Así de corta También es nuestra vida En estos tiempos Él nos impulsa A los que ya somos Redimidos A testificar Porque nosotros Que no somos redimidos Tenemos que ser la luz Para los que no conocen Tenemos que ser la luz Para los pecadores Para el mundo Porque ellos necesitan Ellos necesitan Gracias Jesús Gracias Jesús Jesús lo dice también En Lucas 13-24 Gracias Jesús En Lucas 13-24 Amén Aleluya 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 Lucas 13, 24 Aleluya, gloria a Dios Dice Jesús, esforzados a entrar por la puerta angosta Porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán Por eso Jesús nos dice, este es el momento Esta es la oportunidad que busquen de Dios Esta es la oportunidad que Martimeo miró y supo aprovechar Y él clamó y dijo, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí Gloria a Dios Amén, aleluya Por eso que nosotros como cristianos debemos por viajar por entrar por la puerta estrecha Y a los que no conocen también del Señor en esta noche les digo Vengan a Jesús y vengan al camino angosto La palabra de Dios dice, porque ancho y grande es el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que van por ella Versículo 48 dice Y muchos le reprendían para que callase Pero él clamaba mucho más Hijo de David, ten misericordia de mí Amén En esto vemos que en la vida de los pecadores Y aún no somos, están llegando a los pies de Cristo Hay obstáculos en estos tiempos Hay obstáculos que siempre se van a poner a alguien que quiere seguir a Jesús Porque en ese momento vemos que los discípulos le reprendían al ciego Martimeo Le decían que se callase Pero él no, él clamó Con más fuerza decía Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí En este día también vemos que hay obstáculos en nuestra vida A veces la familia se pone en nuestras vidas La familia a veces no quiere que nosotros vengamos a Cristo Se burlan de nosotros A veces nuestros propios trabajos Cuando empezamos a buscarle a Jesús Nos ofrecen un trabajo mejor Nos quieren pagar más Y a veces caemos en eso Esos son los obstáculos Que ponen Que hay en esa vida en estos tiempos A veces los placeres del mundo Queremos ir a hacer reporte En vez de buscar de Dios Queremos pasar más tiempo en el teléfono En vez de leer la palabra de Dios Que en vez de venir a la casa de Dios Nos vamos a caminar por ahí de compras O a caminar en el bol Y no se trata de eso Esos son los obstáculos que el enemigo pone en nuestras vidas No importa a veces los amigos Aquí a los jóvenes Que tienen amigos Los amigos se burlan Dicen No, tú que te vas a ir a la iglesia Pero tú no hagas caso a tus amigos Deja a tus amigos allá Escapa por tu vida Esos son los obstáculos que tuvimos que hacer Pero aquí vemos los obstáculos Que nosotros los caminos seguimos teniendo en estas épocas Versículo 49 y 50 dice Entonces Jesús Deteniéndose mandó a llamarle Y llamaron al ciego diciendo Ten confianza Levántate Él entonces Arrojando su capa Se levantó Y vino a Jesús Aquí vemos Que fue obediente A la palabra de Dios Jesús le llamó a Martimeo Y Él acudió deprisa Él no quedó pensando A veces cuando alguien te habla ¿Por qué te quedas pensando? ¿Por qué no vienes a Jesús? Dejas tu capa y corres a Jesús Pero a veces dices No, aún no es mi tiempo Todavía hay cosas que he disputado en el mundo No es así No pienses de esa manera Escapa por tu vida Ven a Cristo Ese es el tiempo que debemos buscar del Señor Hay tiempos difíciles que estamos pasando En vez de venir a la iglesia No te vayas para afuera Afuera hay mucho peligro Hay balaceras Peleas A veces uno sin querer puede salir En ese lugar involucrado Yo no estoy diciendo Que tú tal vez andes buscando problemas Pero el mundo que te rodea ahí Está lleno de peligros Hay que tener cuidado hermanos Por eso es mejor en esta noche Obedecer la palabra de Dios Por eso es mejor Que la capa que representa aquí Es las cosas del mundo Todo lo que nos impide buscar a Jesús Eso es la capa Lo que representa en estos tiempos Dijemos Si tengo la capa No importa Cuanto valía la capa O cuanto valen las cosas del mundo A veces estamos enfocados Vamos a tener una casa mejor A veces tener un carro mejor Un trabajo mejor A veces queremos vivir una vida A las anchas en este mundo Pero nos olvidamos Lo que Dios hizo por nosotros En la cruz del Calvario Él murió por nosotros Por nuestras vidas Y porque Dios sabía Que la pista valía mucho más Que la capa entonces Por más buena que fuese Así Él no le importó Y dejó tiradas todas las cosas Por eso hoy Jesús te ofrece Venga Venga a mí Jesús te está llamando En esta noche Yo no sea rebelde Obedece la palabra de Dios Venga a Cristo Cristo te ofrece mejores cosas Cristo En Cristo tendrás de todo En Cristo Vas a tener Recibir sanidad Vas a recibir Lo que tú estás buscando Tal vez tu familia O algún dolor O alguna restauración En tu vida Cristo te puede curar Te puede sanar En esta noche Por la necesidad De obedecer Cuando Jesús Lo está llamando Jesús En esta noche Te está hablando El hermano Aleluya Versículo 51 Dice Y respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo Maestro Que recobre la vista Aleluya Aquí vemos Que Jesús Le puso una oferta A Martimeo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Alabado Dios Aleluya Y hoy te dice También esta noche Jesús ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que tú quieres? Le vas a pedir Una casa Le vas a pedir dinero O le vas a pedir Todas las cosas Que te satisfecen En este mundo O le vas a pedir misericordia Que tenga misericordia De ti Gracias Dios Por eso Martimeo Vio la oferta Pero Dios Sabía Lo que necesitaba Pero También Jesús Quiso que Martimeo Se le expresara Y le dijera ¿Qué es lo que necesita? Por eso Jesús Le pregunta Y esa es la necesidad También pues Que Jesús pone En nuestra vida Él quiere que nosotros Lo expresemos Nuestra necesidad Y nosotros Cuando vayamos a Cristo Y Jesús te pregunta Esta noche ¿Qué necesitas? Pídele que te dé Luz espiritual Que Él puede abrir Nuestros ojos Él es la luz Él puede darnos De todo Mateo 4.16 Dice Vuelvo a sentar En tu vida A tu gran luz Y a los sentados En tu vida Son En tu vida Luz en tu vida Eso es lo que pasa Cuando tú llegas A Jesús Tú empiezas a ver Cuando antes Estabas sentado En una oscuridad Y cuando llega Jesús Te resplandece Tu corazón Resplandece tu vida Hay muchos Que están convertidos Aquí Si comparamos Con la vida De antes Que vivíamos Era tremendo Hermanos Pero la vida Que vemos ahora Es diferente Nuestra forma De ver Es diferente Ya no vemos Como vemos antes Es porque Dios Quitó la vida De nuestros ojos Por eso Jesús Te dice en esta noche Yo soy la luz Del mundo El que me sigue No anda en tinieblas Sino que tendrá Tendrá luz Y luz de vida Bendito Dios Él es la luz Jesús es la luz Vengamos a Jesús Vengamos en esta noche A Jesús No dejemos ir En esta noche Esa es la oferta Que Jesús te pone Que quieres que te haga Y a los que estamos Redimidos La palabra de Dios Dice Mas vosotros Sois linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido De Dios Para que sea Para que anunciéis Las virtudes De aquel Que nos llevó De las tinieblas A la luz Admirable Esos somos Los que estamos En el camino Pero seamos nosotros Luz Para los que están Junto al camino Yo sé que Jesús No está aquí Personalmente Pero su presencia Está en este lugar Entonces Somos redimidos Por la sangre de Cristo Llevamos la presencia De Jesús En el camino ¡Aplausos! 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 Versículo 52 Dice Y Jesús dijo Vente Tu fe te has salvado Y enseguida Reconó la vista El Señor Hizo algo grande En la vida de Martimeo Él operó a la vista Pero Él no tuvo que Que hacerle cirugía al ojo Porque Él bueno Haciendo milagros Él no tiene que hacerte nada Él no tuvo que hacerle nada Al chego Martimeo No le tuvo que cortar nada Al instante Con su palabra El chego Abrió los ojos Y pudo mirar Él también En este momento Al instante Puede abrir nuestros ojos Para que veamos Así ha pasado A muchos Así ha ocurrido A muchos Convertidos En el mundo entero Segunda de Corintios 4 6 Dice Porque Dios Que mandó Que de las tinieblas Resplandeciese la luz Él es El que resplandeció En nuestros corazones Para iluminación Del conocimiento De la gloria De Dios En la paz En la paz de la tierra Él es el que resplandece Ahora en nuestros corazones ¿Qué hay en nosotros? Tenemos que alumbrar Nosotros ya no podemos Tener lo que éramos antes Si alguien te ofende Aprende a perdonar Ya no guarda Que cada día Seamos más como Él Que aprendamos A vivir más como Él Eso es lo que el Señor Quiere hacer en nuestras vidas Él hizo algo grande En la vida de Martimeo Y en esta noche Puede hacer algo grande También en tu vida Él operó la vista Martimeo Y Él también puede Hacer lo mismo En esta noche A nosotros Deja que Jesús Que aprendezca en tu corazón Deja que Jesús Entre a tu vida Jesús Es el que puede hacer Maravilla de tu vida Si tú estás aquí Y vienes a Jesús En esta tarde Aquel que está visitando En esta noche Deja que Jesús Entre a tu vida Ven a Jesús Clama a Jesús Dile que tenga misericordia De ti Y si estás también aquí En esta noche Y estás apartado del Señor Ven a Jesús En Jesús va a encontrar Lo que andas buscando En el mundo En el mundo no hay nada Que te va a satisfacer Tu vida Todo es satisfacción temporal Pero Jesús Te puede dar Maravilla Te puede dar La vida eterna Y vemos aquí también Que Martimeo Después que recibió La vista Él nunca más Volvió a ser igual Él Siguió a Jesús En el camino Dice Dice Dijo Y Jesús le dijo Vete Tu gente ha salvado Y enseguida Recoló la vista Y seguía A Jesús En el camino Fíjense que Martimeo Ya no se quedó A la orilla Él se metió En el camino Él siguió a Jesús Él ya no volvió A ser el mismo De antes Ya no volvió A la vieja vida De México Antes vivía De las limos De todo lo que le daban Él estaba contento Con eso Pero después de eso Que recibió la vista Que Dios hizo Algo grande Él siguió Se metió en el camino Y siguió a Jesús Y él siguió Gozoso A servirle Así debe de ser Con nosotros también Si nosotros recibimos A Jesús Vengamos a Jesús Y vengamos a servirle Gozoso En el camino Contento Porque hemos visto La gloria De Dios En nuestras vidas Él es poderoso Para hacer En el mundo En el mundo Y también a Jesús Pero no El Señor dice No puedes amar A dos señores Amas a uno O al otro Pero no puedes amar A dos señores Deja el mundo Y venga a Cristo Esta noche El Señor Te está hablando Eso es lo que hizo Jesús En la vida De Bartimeo Jesús hizo Algo grande Bartimeo vivía En la oscuridad No veía nada Pero tuvo Una oportunidad Cuando Jesús Pasaba por Jericó Eclamó Había obstáculos De su vida Los discípulos Le reprendían Para que Callase Pero Bartimeo Siguió Eso es lo que Debemos seguir Haciendo nosotros Clamando Buscando de Dios Aunque haya obstáculos Seguir a Jesús Y también Bartimeo tuvo Otro Hizo algo más importante De obedecer Cuando Jesús llama Obedezcamos Esta es la noche Que Jesús está llamando Obedece la palabra No te vayas Así como entraste Jesús en esta noche Te llama Y te pone una oferta En tu vida Y te dice Que quieres que haga por ti Pide El Señor te quiere Hacer algo grande En tu vida Que es lo que tú necesitas Y Jesús Después de hacer El obedecer A Bartimeo Hizo la operación En su obra O sea que hizo Un milagro En su vida Él recibió la vista Bartimeo pudo ver Por final Bartimeo Siguió a Jesús Esa es la ocupación Que hizo Bartimeo Después de todo Que recibió Que recibió de Jesús Él ya no volvió Para atrás Nunca su vida Volvió a ser igual Él siguió a Jesús Hasta el final O sea que Él se metió Al camino Y siguió a Jesús No importó Ya no volvió Por las cosas de atrás Por eso hoy te digo Esta noche hermanos Jesús Es el camino Jesús es la verdad Jesús es la vida Jesús dice Nadie quedará al Padre Si no es por mí En esta noche hermanos Meditemos En lo que Dios hizo En el ciego Bartimeo En esta noche Aplicaremos en nuestra vida Y Dios puede hacer Con nosotros igual Tal vez tú no estás ciego Ciego naturalmente Pero tal vez espiritualmente Tú no estás mirando Como debes de mirar Tal vez tus ojos Están mirando borroso Pide al Señor Que te ama por completo Tal vez tú Cuando vas a leer la escritura Tú no entiendes Dile al Señor Que te dé sabiduría Que te dé ojos Para entender Que te ama tu vida Busca de Dios En la palabra No busques de Dios Que un hombre No busques Que un hombre te hable Que te diga Que es lo que tienes que hacer O quien eres Jesús te dice Que tú eres importante para él No busques Que un hombre Que un hombre te diga Estás Estás bonito Estás bonita No Para Jesús Eres hermoso Eres hermoso Tú eres la creación De Dios Aleluya Eso es lo que Jesús Puede hacer Maravillas de nuestra vida Amén Aleluya Dios Está aquí en esta noche Mi hermana Cuando sentó a rato Decía la palabra La canción que decía Yo sé que estás aquí ¿Cuántos dicen en esta noche Que Jesús está aquí? Yo sé que no lo podemos ver Pero su presencia Está en este lugar Por eso No nos vayamos En esta noche Así como entramos Por esa puerta Si tú tienes algo En esta noche Ven a Jesús Si estás pasando problemas Ven a Jesús Esta noche Es la oportunidad Ven a los pies de Cristo Y síguelo en el camino Métete en el camino Ya no te quedes Como el méndigo A la orilla Esa es la palabra Que Dios me ha puesto En esta noche En esta noche Les invito Que inclinen Sus rostros Y que lo oremos Por la palabra En esta noche Aleluya Bendito Dios Gracias por tu palabra Gracias Señor Porque tú sigues hablando Tú sigues haciendo milagros En nuestras vidas Señor En esta noche Yo me dirijo aquí A las cámaras A los que están mirando En Youtube En Facebook Tal vez tú en esta noche Por casualidad Tú entraste A Youtube A Facebook A mirar En esta noche No es que tú entraste Porque tú quisiste Sino porque Dios Te trajo A este lugar Dios quiere darte vista Dios quiere sanar tu alma Dios quiere rescatarte De las tinieblas Él quiere que vengas A la luz Tal vez tú que estás ahí En este momento Piensas que tu vida No vale nada Piensas que Que no tiene sentido vivir Cristo te ama Ven a Cristo En esta noche Tú que estás ahí Tal vez dices Yo no conozco A Jesús Y en esta noche Dices Tal vez Yo quiero conocer a Jesús Quiero meterme en el camino Yo te invito Que tú que estás Por primera vez En ese lugar Hágas una oración Conmigo Que a la otra vez Que haces esta oración Conmigo Empieza a meditar En la palabra Empieza a meditar En Dios ¿Quién es Dios? Y Él puede cambiar Tu vida Repite conmigo Oh Dios mío Gracias en esta noche Por tu palabra Gracias Señor Porque tú hablaste Señor yo no te conozco Pero yo he vivido en pecado He sido un pecador En esta noche Te pido que me perdones Mis pecados Escribe mi nombre En el libro de la vida Y ayúdame Señor A serte fiel Dios mío Hoy quiero seguirte Hoy decido por ti Suelto mi capa Y vengo a ti Enséñame el camino Señor Gracias También te invito Si tú estás apartado Del camino del Señor En esta noche Tú quieres reconciliarte Tú sentías que no No podías más Y en esta noche Llegaste a la página Por casualidad Y tú quieres reconciliarte Repite conmigo En esta noche Di Señor Perdóname Me aparté de ti A pesar de que yo He visto tu gloria He visto lo que tú hiciste En mi vida Me apartaba de ti Perdóname Señor Ten misericordia Hoy regreso a ti Y hoy te sigo En el camino Ayúdame a serte fiel Ayúdame a volver A disfrutar De lo que yo disfrutaba En la casa tuya Aleluya Dile Señor Gracias Y ayúdale Señor A serte fiel Ayúdale Guíalo Señor En esta noche Padre Santo Oro Por el que reconcilió Y aceptó Padre Santo Dios Todopoderoso Señor Gracias Porque tú eres bueno Ayúda Señor A la vida Señor Que se reconciliaron Y aceptaron Esta noche Señor Guíalo Señor Por tu camino Enséñales el camino Abre sus ojos Bendito Dios En esta noche Y ayúdame a serte fiel Hasta el final Padre Santo Dios mío Te lo piden Esta noche Señor En el nombre de Jesús Tú que estás mirando Y tal vez dices Me gustaría Congregarme En ese lugar Ahí en las páginas Aparece la dirección Y el número del teléfono Puedes hablar Al teléfono El pastor te contestará Si tú vives Cerca de esta área Estamos ubicados En el grupo incéter Llama Y visita a los hermanos Que Dios les bendiga Hasta la próxima Gracias Señor Gracias Padre Porque tú eres bueno En este momento Le dirijo aquí Al pueblo Si hay alguien En este lugar Que dice Yo quiero aceptar A Cristo Cristo me ha hablado En esta noche Y yo quiero conocer A Cristo Levanta tu mano Si tú sientes Que quieres aceptar A Jesús No te vayas Como entraste Jesús quiere hacer Quiere trabajar contigo Dios tiene un propósito Contigo Tú no estás en esta noche Por casualidad Levanta tu mano Si tú estás en este lugar Si no conoces a Jesús Es el regalo maravilloso Que puede llevarte En esta noche Jesús murió por ti En la cruz del Calvario Por tus pecados Él no te cobró nada Él dio la vida por ti Gracias Dios Tú no necesitas pagar nada La salvación Es por gracia No hay nadie En este lugar Les invito Al que quiera reconciliar En esta noche Si alguien Quiera reconciliar Gracias Dios Si alguien Quiere reconciliar En este lugar Levante la mano Si sientes Que te has alejado Y ya no sientes nada Si sientes Que tal vez Tu vida No vale nada Ven a Jesús Ven a este lugar Gracias Señor No hay nadie En este lugar Que quiera reconciliar Si tú sientes Que quiera reconciliar Ven En este lugar No te vayas A Jesús Aleluya Bendito Dios Gracias Jesús Por lo bueno Que tú eres Señor Gracias Porque tú estás Obrando Señor Tú sigues hablando Señor Tú sigues haciendo maravillas Gracias 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 Aleluya Gracias poderoso Dios Bendito sea Señor Gracias 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 Señor Un oratorio Un oratorio Para que sea Señor Buena lucha Gracias Gracias Espíritu Santo Gracias 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 Lo bueno Que tú eres Gracias En el nombre de Jesús Gracias Amén. 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 Una gota de tu sangre sobre mí. 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 Una gota de tu sangre sobre mí.